El Gobierno vasco lamenta la decisión del Constitucional porque, según afirma en una nota, supone una oportunidad perdida para corregir una situación anómala que nunca debió producirse. Considera asimismo que es incongruente mantener en prisión a personas con responsabilidades políticas públicas por haber ejercido actividades que hoy son plenamente legales. Desde el PSE, la aspirante a liderar el partido, Hidoya Mendía, subraya que es una decisión que la sociedad no entiende. Egin zen momentuan hausiau, baiagis artea que zuen ulertzen oso hondo, zer jaso zan eta, ba orain, nik uste dote hori, nabar mendudala gehiago ez. Totalmente opuesta a la opinión del parlamentario Gorka Maneiro que se felicita de la decisión del Constitucional. El señor Otegi y sus amigos están bien donde están. Es importante que estos señores estén bien, pero sobre todo es importante que estos señores estén bien presos. Creo que es de justicia y por lo tanto nosotros nos alegramos. Y desde el sindicato ELA se califica la sentencia de vergonzosa. Dicen en una nota que el Constitucional es una extensión del Partido Popular que en todos los órdenes hace aquello que el gobierno espera que haga.